En acto desarrollado la mañana del domingo en el Club Esperanza de esta ciudad de San Francisco de Macorís, fueron presentados los precandidatos del equipo de Leónel Fernández en la provincia de Duarte. Precandidatos de los distritos municipales, municipios que pertenecen a la provincia, así como precandidatos a diputados y senador. Andrés Acosta, precandidato a senador, manifestó. Nosotros queremos informar que a partir de ahora inicia nuestra campaña a senador. Es una campaña positiva donde vamos a abordar lo mejor, vamos a hacer un plan para en el arte de legislar, vamos a crear una comisión para recoger todas las inquietudes de la provincia de Duarte. Coordinaremos con el presidente Leónel Fernández, porque el plan de progreso y de obra que tiene el presidente Leónel Fernández en esta provincia es el plan que nosotros vamos a enarbolar. Al ser cuestionado sobre posible división interna del PLD, manifestó. No, 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 todo esto enriquece. Todo el mundo sabe que el compañero Danilo Medina está impedido de participar por asuntos constitucionales. Y el día 6 de octubre habrá primaria. Y en el Partido de la Liberación Dominicana eso se respeta. Si nosotros salimos ganador, seré el próximo senador de la provincia. Y si el otro candidato aspira y gana, yo seré su jefe de campaña como siempre. Por el municipio de San Francisco de Macorís fue presentado como precandidato Juan José Rosario y Rafael Díaz, como diputados Jenri Acosta, Lupe Núñez, Juan Comprés, entre otros aspirantes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.